Esto es tecnología para todos. Ya hemos mencionado la importancia de la utilización de la tecnología web para incrementar el alcance de nuestro emprendimiento, de nuestra máquina financiera para surfear la inflación y satisfacer las necesidades de nuestros públicos. Ahora bien, cuando vamos a investigar cómo resolver los problemas utilizando la web desde el punto de vista comercial, es muy importante perfilar a nuestros clientes. ¿Cuál va a ser el mercado al que vamos a atender? Para crear estos perfiles es muy importante utilizar las plataformas web, los emails, el comportamiento de las personas, su movilidad, cómo utilizan, por ejemplo, los teléfonos inteligentes para buscar información, para comprar, cuáles son las horas en las cuales se conectan, cuál es la frecuencia, cuál es el consumo de contenidos, a través de qué tipo de red social buscan esos contenidos, cuál es el comportamiento de búsqueda y cuáles son las marcas preferidas en esas búsquedas. Eso te va a ayudar a explorar y hacer tracking de tus clientes o de tus futuros clientes y mejorar la experiencia hacia tu emprendimiento. Esta es tecnología para todos. Espérate, para repetir esa parte. Esto es tecnología para todos, que lo dije muy mal, para que lo editen, por favor. Esto es tecnología para todos. Esta es tecnología para todos, muy importante cuando estamos elaborando nuestra estrategia de utilización de la web para aumentar el alcance de nuestro emprendimiento, de nuestra máquina financiera, que hagamos una competencia adecuada. Estamos siempre en un mercado y siempre debemos analizar la competencia y cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, para aumentar el nivel de conciencia de nuestra marca, debemos tener presencia en los motores de búsqueda, en los portales. Utilizar banners, utilizar el email. Muchas personas han olvidado el uso del email, su emprendimiento, así es muy importante. Crear una estrategia donde aparezca nuestra marca, en los casos de las búsquedas, las palabras claves, los códigos de los productos, la navegación inteligente. Evaluar nuestro producto con respecto a los demás. Cuáles son las referencias de los consumidores. Cómo se toman las decisiones de compra en cuanto a aspectos como la seguridad y la garantía, las promesas de servicios, los descuentos. Y también el tema del soporte, las preguntas frecuentes. Tener un escritorio de atención al cliente. Un help desk, eso es muy importante, para servir mejor a nuestros clientes. Por supuesto, brindarles una recompensa a esos clientes. Primero, con un producto de adecuada calidad. Y segundo, con concursos, esquemas y mecanismos de lealtad, creación de comunidades. Eso es muy importante cuando rodeamos al cliente de un conjunto de servicios, damos más valor a nuestros productos y en consecuencia aumentamos nuestra preferencia y nuestro alcance. Esto es gerencia para todos, aplica a la gerencia en tu vida productiva. Ok. Vamos a dejarlo aceptar ahí. Tenemos un programa. En el 9 es que hay una edición, ¿verdad? En el 9 es que hay que editarse al final, y aquí está el tema que tocamos, que fue tecnología.com. Para nosotros tenemos un programa arriba, ¿verdad? Tenemos un programa grabado adicional. Para la muchacha, pero yo tenía que meterle a dos canciones, porque es el programa que va por... Pero ahora va a ir preguntar, ¿se entra nada más? Bueno, ¿podemos de repente grabar algo?